Musa De semifusas Un tarareo aunque sea Musa Solo pido media hora Sal de la casa de Dressler Da un respiro a su señora Dame Una copla por favor Y te prometo Ir a medias En los derechos de autor Musa Mi bolsillo se contrae Y si no grabo otro disco Van a echarme de la sky Musa Haz que pase este mal trago El público está que trina Me acusan de ser un vago Musa Si tú te dejaras ver Yo te pongo mesa y cama Y te hago de comer Luego Euterpe de mis anhelos Puedes marcharte con otro No haré una escena de celos Venga musa 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 Dame Cuartelillo Tú terminas esta estrofa Y yo pongo el estribillo Venga Musa 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 Dame Cuartelillo Tú terminas esta estrofa Y yo pongo el estribillo Musa 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 Yo no te pido un trofeo Préstame tu inspiración Dame la lira de Orfeo Tengo que hablar de algunos temores Y de las cuentas pendientes que dejaron mis amores Y una larga lista de pecados El hambre, el miedo, la guerra Y el llanto del refugiado Deja que salga de mis pesares Deja musa que persiga El sueño de los juglares Venga musa 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 Por matar el gusanillo Tú terminas esta estrofa Y yo pongo el estribillo Venga musa 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 Por matar el gusanillo Tú terminas esta estrofa Y yo pongo el estribillo Musa Sé mi lumbre y sé mi faro Sácame de esta tormenta Y de la cola del paro Musa Es tan grande mi obsesión Soy tu esclavo Y a lo tonto Ya te he escrito esta canción Musa Yo no te pido el parnazo Ni el novel como Bob Dylan Pero tampoco el fracaso Anda Cuélate por mi ventana Hazme tan bello y tan fuerte Como en la pensión triana Venga musa 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 Entre besos de tornillo Tú terminas esta estrofa Y yo pongo el estribillo Venga musa 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 Dame el cuartelillo Tú terminas esta estrofa Y yo pongo el estribillo Musa Musa Por matar el gusanillo Tú terminas esta estrofa Y yo pongo el estribillo Musa Coño que bien suena esto Musa Musa Estribillo Ya un bo teo Ôpe keynote Gracias.